¿Querés participar de sorteos totalmente gratis solo por pertenecer a mi comunidad? ¿O unirte a mis ligas privadas donde también podés jugar gratis con cartas comunes pero ganar como recompensa cartas limited de mi propia colección? Además te voy a compartir trades que yo mismo realizo, todo esto y mucho mucho más que se viene en este 2023 para mi comunidad de Zorer. Bienvenidos una vez más gente, este 2023 arrancó con todo Zorer, grandes novedades por ejemplo esta que les dejo por acá que fue una bomba tremenda y también de mi parte decidí darle mucho más vuelo a Zorer dentro de mi comunidad por más que es un proyecto de mis preferidos, por más que es un proyecto que estoy hace bastante tiempo la verdad que lo tenía un poquito ahí abandonado y decidí que este año le íbamos a meter con todo entre otras cosas le voy a dedicar dos streams a la semana ya sabés lunes y jueves voy a estar streameando Zorer así que tenés abajo en la descripción y primer comentario todos los enlaces a mis redes donde podés ir a seguirme en el canal de Twitch y fundamentalmente te invito a unirte a mi Discord porque ahí es donde se da casi todo todos los beneficios que te voy a mostrar y contar ahora mucho tiene que ver con Discord vamos a meternos de lleno en la compu donde podemos ver primero que nada que tengo ya una liga privada armada que todavía no comenzó todavía no comenzó si estás viendo este vídeo quizás jugaste ya la liga que armé para el mundial bueno ahora vamos a arrancar dentro de una semanita nada más así que todavía tenés más que tiempo suficiente para unirte vamos a arrancar una liga privada jugando con las cartas comunes de la Premier League este gran anuncio que hicieron el otro día y que podemos jugar gratis y la recompensa la voy a poner yo va a salir de mi propia colección no la anuncié todavía ya la voy a anunciar pero falta falta para eso pero quedate tranquilo que recompensa va a haber por ejemplo en la liga privada del mundial regalé cuatro cartas limited bueno pero qué pasa por qué no les voy a compartir el código en este mismo vídeo por qué no les voy a decir ya acá está el código vaya ni una en C porque como les digo va a ser un poquito diferente cómo tienen que hacer para unirse vengan a mi Discord vengan a mi Discord y ahí van a tener el acceso ahí van a tener el código ¿por qué? porque es el único requisito que yo pongo para participar de estas ligas la verdad que no me interesa que se empiecen a meter gente 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 en la del mundial por ejemplo éramos como 200 personas pero no es el fin no es lo que yo busco sino que lo que intento es que aunque seamos menos personas sea algo más divertido más entretenido ¿no? que haya ahí la comunidad estamos en el Discord siempre hablando entonces eso es lo que busco si te interesa formar parte como te digo es totalmente gratis podés unirte a mi Discord y vas a tener acceso a esta liga privada pero esto no queda solo acá hay muchos más beneficios hay muchas más cosas que tengo pensadas para este año para mi comunidad de Soler porque como te dije van a haber sorteos va a haber trades pero también hay desafíos miren el otro día hace unas semanitas atrás hace unos días atrás en stream arranqué un primer desafío este primer desafío era exclusivo para mis usuarios VIP y se preguntarán ¿y qué son los usuarios VIP? bueno los usuarios VIP son las personas que se suscriben a mi canal de Twitch que se suscriben que me apoyan con una suscripción y tienen como un beneficio extra acceso a canales exclusivos dentro de mi Discord solo con ser suscriptor de Twitch y tener vinculado el Discord vas a tener acceso a canales VIP como se puede ver acá que son exclusivos que no todos los usuarios de mi Discord los pueden ver solamente los suscriptores tienen acceso bueno ahí tienen justamente beneficios especiales y el primer desafío que arrancamos van a venir desafíos para todos quédense tranquilos pero el primer desafío que arrancamos bueno era justamente para los subs de Twitch ¿y de qué se trata este primer desafío? en stream compramos un Oscar Romero fue un jugador que yo dije bueno me gusta la idea de hacer el trading y el desafío con él y lo compré a 11 dólares con 47 lo hicimos en directo y hoy está en torno a los 23 está vendiendo más o menos en 23 esta tarde, esta tarde, hoy jueves en stream vamos a intentar venderlo a ver a cuánto lo logramos vender así que venite son más que bienvenidos a darte una huelda por el directo, por el stream y lo vamos a intentar vender hoy mismo si se puede la ganancia, el beneficio que logremos conseguir va a ser sorteado directamente en ese canal VIP que te comentaba este tipo de juegos, este tipo de desafíos tengo ganas de hacerlos constantemente así que también otra de las razones para unirte a mi Discord pasarte por mis streams suscribirte a este canal de YouTube seguirme en Twitter en todos lados porque vamos a ir haciendo cosas para Soler en todos lados además como pueden ver acá tenemos un canal dentro de la parte de VIP que es Trading Soler bueno yo ahí les voy compartiendo trades que hago yo les digo che miren este jugador creo que está en un buen precio por tal razón obviamente que me puedo equivocar si me puedo equivocar no quiere decir que lo que yo les comparta tienen que ir y comprarlo no quiere decir que yo les diga che miren este jugador y tienen que ir a comprarlo pero la idea es ayudarlos especialmente a las personas que por ahí recién están comenzando en Soler o todavía no están muy aceitados con el tema Trading y decirles bueno miren este jugador lo veo bien este jugador yo lo compré ahora a este precio intentaré venderlo más o menos a tanto todo eso se lo voy compartiendo ahí para que después cada uno con esa información pueda hacer lo que quiera y próximamente cuando seamos un poquito más de personas en esta parte de VIP vamos a sacar una segunda liga privada que va a ser justamente exclusiva para los VIPs vamos a seguir con la otra que es totalmente libre y gratuita solo con unirse a mi Discord y unirse a la liga privada pero vamos a tener otra exclusiva para los VIPs así que ya saben gente hay un montón de cosas que tengo en la cabeza para hacer junto con ustedes junto con Soler en este 2023 y esto recién empieza síganme en mis redes vénganse al stream únanse a mi Discord que tenemos mucho pero mucho por delante en este año lleno de novedades de Soler ahora te dejo para que sigas viendo este o este video y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!